¿Qué es la modificación? Los del sector primario, los que trabajan en el campo, que solamente los municipios de más de 100 mil habitantes son los que van a tener la obligación de verificar su automóvil y una vez que esté toda la infraestructura que el gobierno del estado se comprometió a ello. Por eso, vamos a seguir trabajando de la mano con los caliscienses.